Por fin se me hizo Toda la cuestión de esperar el momento preciso Y después de tanto tiempo, aceptó Los mayores logros de la vida son cuestión de tiempo Azteca de Oro, Solera Reservada Evite el exceso Evite el exceso En cualquier condición En las 24 horas de Le Mans En los campeonatos mundiales de motociclismo Y en los rallies como el Paris-Dakar Las llantas Michelin son la elección de los campeones Michelin por todo lo que depende de sus llantas La herencia sí existe Es por un millón y medio de pesos Y tú puedes ser el heredero Si te quieres quedar con mi herencia Lo menos que puedes hacer es escuchar mi historia, ¿no? Escúchala de lunes a viernes a las 9 de la mañana en la XW Y la herencia puede ser tuya ¡Wow! 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 Holyfield le da más peso a tu emoción Evander Holyfield contra John Ruiz Ambos pelearán por el campeonato mundial de peso completo de la AMB Este 12 de agosto Desde Las Vegas, Nevada Tu emoción es de campeonato Solo con Sky No te equivoques Quédate con nosotros Regresamos con información El marcador de esta noche dice ¿A quién corresponde decidir sobre el aborto? Y el 87% de las llamadas Da esa decisión a las mujeres embarazadas Hemos recibido en total 14.238 llamadas De usted que nos hace favor de vernos esta misma noche Prodigio Internet te da las armas para regresar bien equipado a la escuela Entra al ciberespacio con computadoras de escritorio y portátiles Ahora todas tienen 30% menos en su pago inicial Y 24 mensualidades que incluyen la mejor conexión a Internet Aprovecha esta promoción y regresa a clases bien equipado Ven a tu tienda Temlex o llámanos Prodigio es Internet ¿Sabes dónde se encuentra lo bueno? Naturalmente con tus amigos Naturalmente con tus amigos Naturalmente carta blanca Sigue lo bueno Con mi relación Su dinero ha sido sentenciado a plazo fijo Durante el tiempo que dure su condena Usted no tendrá ningún acceso a él Maxi Pagaré Serfín no condena tu dinero Pues te da los altos intereses que quieres Y dispones hasta del 80% de tu dinero para imprevistos Cuando salga, no metes a Maxi Pagaré Serfín Serfín, el banco que quieres El mundo está conociendo más de México Por eso, hoy somos el octavo exportador del mundo Y el primer exportador de América Latina Bancomex participa en el desarrollo de México Para que México siga creciendo Acércate a Bancomex Cambia tu vida con la residencia segundo premio del Sorteo Tech Disfruta su decoración Su membresía en el Club Puerta de Hierro Admira sus lujosos acabados Y sus bellos jardines El Sorteo Tech sí cambia tu vida Compra ya tus boletos Buena suerte, Sorteo Tech Hoy puede ser su día Compre lotería Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos desde aquí El Salón de Sorteos de la Lotería Nacional Para darle los resultados de este martes 8 de agosto Mucha atención y suerte para ustedes El premio mayor es para el número 48.022 El segundo número ganador es para el 25.891 Y el tercer premio que ganó es para el número 24.167 Felicidades Y los que no ganaron tienen muchas oportunidades más Porque la Lotería Nacional reparte casi 80 millones de pesos cada semana Hoy puede ser su día Compre lotería Evite que los menores fumen Con la fina combinación de tabacos mexicanos El sabor y la calidad de Raleigh Presentamos con orgullo Raleigh Suave La nueva y más suave manera de apreciar el pleno sabor de Raleigh Raleigh Lo mejor de lo nuestro Llegó a México América Online La compañía que más de 22 millones de personas en el mundo usan para conectarse a Internet De Internet yo no entendía nada Hasta que me llegó el CD de América Online Lo puse en la computadora y listo Me conecta a Internet Bienvenido, estás en línea El CD y mi instalación son gratis Encuentro todo lo que busco Llama hoy mismo al 01-800-522-3000 Y prueba 3 meses gratis América Online El Internet fácil que te hace la vida más fácil Lo que buscas Goles, estadísticas Emocionate Crónicas, coberturas en vivo Entrevistas No te quedes fuera de lugar Fútbol, béisbol, básquetbol Promociones y especiales Todo sobre deportes en Terra 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 Internet más tú y yo que nunca Seguros Comercial América Problemas reales Soluciones reales Jorge Berry y Lourdes Ramos Quieren que tú estés bien informado Mañana en Primero Noticias A las 6 de la mañana Y a continuación México Siglo XX Un poco de aire fresco puede cambiar la forma en que ves al mundo Cerveza Sol Sé claro Saber que puedes caminar con pasos seguros Siempre hacia adelante Ese es el valor de la confianza Cuenta maestra y cuenta maestra opción Banamex Tu dinero disponible a cualquier hora Y en cualquier parte del mundo A través de banca electrónica Cuenta maestra Banamex Pon tu dinero donde pongas tu confianza Banamex Un banco para toda la vida Para asegurarnos le vamos a hacer una tomografía Uy doctora O sea que me va a mandar hasta la capital No Aquí mismo ya tenemos el equipo ¿A poco? Aún falta mucho por hacer Pero gracias al esfuerzo de todos En los últimos años se ha cubierto totalmente Las necesidades de equipamiento de las unidades de medicina familiar Hospitales de subzona Y servicios de urgencias del INSS Bueno Gorda Nos quedamos Con ellos O tu seguro es más seguro Hasta hace no muchas generaciones En nuestro mundo convivían otras formas de percibir el tiempo Distintas maneras de medir las consecuencias de su paso en nuestras vidas De la diversidad de los ciclos de siembra y de cosecha De la virtud del ahorro prudente De la distancia que había que caminar para llegar a la plaza del mercado Dependía el horizonte de la vida Hoy el tiempo se ha acelerado Con todos los conocimientos alcanzados Rodeados de novedades en todos nuestros días La búsqueda de la eficacia en el manejo del tiempo Es quizá Una de las mayores herencias de nuestro siglo Acorde con esta forma de ritmar la vida El Banco Nacional de México capitalizó la experiencia de su trabajo centenario Y sumando el talento y la imaginación de sus hombres Creó en 1986 la cuenta maestra Con ella, Banamex fue, una vez más, pionero en México y en toda Hispanoamérica Al ofrecer una forma innovadora de resolver las necesidades financieras de las personas Y más adelante, de las empresas contemporáneas Desde entonces no existe forma más eficiente y universal de llegar a los mercados De disponer de inmediato de recursos De planear crecimientos patrimoniales De integrar cabalmente los tiempos de la vida Descubriendo nuevas formas de conjugar el tiempo Banamex hace historia Él es mi papá y trabaja en CEMEX ¿Y eso qué? CEMEX es unión ¿Unión? Claro, porque CEMEX fabrica las marcas de cemento y concreto en México y el mundo Para estar cerca de todos Une a la gente, el trabajo y los materiales para crear progreso Y construir las casas que permiten la unión de la familia Cuando vean a alguien construir, piensen en la unión y el bienestar que CEMEX hace posibles Unir es la fuerza de CEMEX El cemento de México Si quieres ser un campeón, solo tienes que decidirte Torneo Nacional de Fútbol Copa Sol 2000 Ven y apoya a tu equipo Ellos pueden representar a tu estado y llegar a la gran final Hay más de un millón y medio de pesos en premios Únete Copa Sol 2000 El fútbol nos une Cerveza Sol Patrocinador oficial Para cosechar, hay que saber disfrutar de la lluvia Cerveza Sol Sé claro Con estas calificaciones, ¿qué van a ser de grandes? Yo, comunicadora Papá, papá Yo, doctor Papá, papá Y yo, ser arquitecto Papá ¿Y tú qué? Es de grandes, voy a ser rico Participa en la Lotería Nacional Que reparte 80 millones de pesos en premios en sus sorteos semanales Hoy es tu día Juega a la Lotería Chavaco tan abusado, ¿eh? Si el orgullo de cada triunfo es de todos ¿Por qué no comprometernos para alcanzar una meta que todavía se ve muy lejos? Cerveza Sol, en apoyo al equipo olímpico mexicano Ha unido su esfuerzo a través de CIMA El compromiso integral de México con sus atletas Aportando los recursos para darles la mejor preparación Y alcanzar la meta de todos CIMA y Cerveza Sol Caminando de la mano con nuestros atletas Compartimos su esfuerzo Saber que puedes caminar con pasos seguros Siempre hacia adelante Ese es el valor de la confianza Cuenta Maestra Y cuenta Maestra Opción Banamex Tu dinero disponible a cualquier hora Y en cualquier parte del mundo A través de banca electrónica Cuenta Maestra Banamex Pon tu dinero donde pongas tu confianza Banamex, un banco para toda la vida Felicidades, nació muy bien Mira qué bonito Mira sus chapitas Escenas como esta Se viven en el IMSS todos los días Porque uno de cada tres mexicanos nace En el seguro social Igualito que su papá Ah, pero es bonito Con hechos, hoy tu seguro es más seguro Mira sus chapitas Si el trabajo es sagrado Entonces el descanso es una bendición Cerveza Sol Sé claro Aquí Capricornios es 3.90 Todavía sin novedad Escorpión 92.19 Confirmado Libra 54.14 Libra, Libra ¿Cuánto es el monto? Más de 14 millones de pesos Más de 14 Libra, Libra Libra, Libra Vamos para allá Me lo gané 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 Participe todos los domingos En los sorteos del Zodíaco De la Lotería Nacional Hoy puede ser su día Compre lotería Alfredo pertenece a una nueva generación de profesionales Tiene la más alta capacitación Cuenta con la tecnología más moderna Él trabaja en la empresa más importante La seguridad de los mexicanos Alfredo es agente de la PFP La violencia se combate con inteligencia PFP Inteligencia y disciplina contra la delincuencia A las y los jóvenes mexicanos de todas las clases sociales Si tienes de 12 a 29 años Sé parte de la encuesta nacional de juventud No importa donde vivas ¿A qué te dedicas? Queremos conocerte Los temas serán De la familia de origen A la constitución de las nuevas parejas La transición de la escuela al mercado de trabajo La participación social y política de los jóvenes La visión juvenil del mundo Actitudes y valores Espera la encuesta nacional de juventud Pronto tocaremos tu puerta Instituto Mexicano de la Juventud e Inegi Desde 1823 Desde 1823 El escudo de la extrabandera Conserva la leyenda sobre la fundación de Tenochtitlan Para recordar con orgullo Que el águila mexicana Parada sobre el nopal Simboliza la firmeza Y tenacidad del pueblo de México Para recordar que nuestro escudo nacional Es un símbolo de la libertad La democracia Y la paz que hoy tenemos Para recordar que tú eres México Todos queremos tener un mejor empleo Lograr lo que nos proponemos Y sentirnos más orgullosos Muchos no nos conformamos con querer Nos esforzamos para lograrlo Tú también acude todos los sábados Al círculo de estudio más cercano a tu hogar Ahí los jóvenes que cumplen con su servicio militar Nos ayudan a terminar la primaria Por la educación ¡Vamos juntos! No te amargues la vida Quédate con el canal de las estrellas ¡Vamos juntos! 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 ¡Vamos juntos!